¡Suscríbete al canal! Vamos a tratar de echarle todo con el equipo de Vigo Así es que señores, vamos a tratar de sacar un buen gameplay Y bueno, ya saben, no olviden darle like, comentar o compartir Incluso dejar su resultado, no en este partido, sino en el partido de la realidad Cuál es el resultado que creen que va a quedar este partido Si quieren este también, para que puedan cobrarlo Yo la verdad los trato de hacer en los dos, porque me encanta el fútbol Y bueno, me gusta hacerlo porque es como un pasatiempo Saber que a lo mejor le atiné en el gameplay Pero bueno, vamos a tratar de sacar un buen partido Que es uno de los principales objetivos Y esperemos el desarrollo del encuentro sea de su agrado Esperemos que todo fluya de una mejor manera Y esperemos que les agrade Así es que señores, si es nuevo en el canal No olvides darle like, comentar y compartir Cualquier comentario es bienvenido en el canal Y no olvides comentar también que es lo que te gustaría ver en el canal Vamos a echarle los kilos Se vienen cosas nuevas, cosas chingonas Así es que el día de hoy nos vamos a encontrar en el super encuentro Que queremos ganar sí o sí Perfecto, miren la calidad Uy, no, no, pensé que se le hubiera dado a la pierna Pero no, no fue así Hay que concentrarnos Ok, ok El equipo se está tornando muy chingón Difícil hay que decirlo Uh Uh Cerca la bala señores Cerca la bala Que te dio tiempo a sentarte un poquito más Y no puede cantar el gol por tan prontito que era Quizá por acá encuentre la oportunidad Bien Ah, jajaja Que hice, presioné el botón sin querer Miren, miren, bien, bien Una vez así la metemos de lujo Perfecto señores Ahí vamos Mejor la tiran a fuego Ok, lo presionamos Ahí lo tenemos cortito Y bueno, pues ahí está el descontrol Que estamos ocasionándole al equipo de Osasuna Mayo Y ahí está Es como si nunca hubiesen jugado juntos ¿Qué está pasando? Ojo que sigue rebotando la pelota Y le pega Se saca la pelota de encima De nuevo se apoya en su compañero Le roba la pelota al rival Muy bien Hay que concentrarnos No señor Seguimos bien clarito La pasé para el otro lado Entra el jugador Y quizá tenga una Ojo arquero que se viene Era buena la intención Tranquilo Verdaderamente pésimo Daniel Vaz Se viene acercando Qué buen servicio Lo deja de cargar gol Se abre paso Y puede ser una oportunidad No, no, no Estamos desperdiciando jugadas Que son de oro Aquí puede haber una oportunidad Diago Aspas La pelota que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Llega cortando bien Y recupera Se van acercando Viene una oportunidad clara Daniel Vaz Llega milagrosamente En suena defensiva Con este Roberto Torres Ok, se nos está Dificultando demasiado Pionecisto Entra en zona de peligro A volar esa pelota Y esta pelota Que será fácil Para el arquero Hay que intentarla Sin embargo No tenía mucha posibilidad De ese tiro Baja la pelota de cabeza Diago Aspas Uy, golazo señores Golazo Golazo Tremendo golazo Si era de los palos viejos Mario esta pelota Rebotaba y se iba Pero no Ahora entran Que tremendo golazo La verdad Vale la pena Volverlo a ver Porque Nos la sacamos De la manga Con ese tiro Pero para el equipo El partido Que recibe su primer gol Estamos uno a cero Otro de esos señores Otro de esos Se acerca Zona de ataque Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Diago Aspas Ahí está Daniel Vaz Ahí se lleva La bocha En el centro Y el arquero Que mete el puño Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Se queda Con el balón De nuevo En su propia área En el último momento Me lo quitaron Y espacio suficiente Para avanzar Gustavo Cabral Diago Aspas Se acerca Y crea peligro Corta bien Esa pelota Y ahí está Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Buen centro Daniel Vaz Ah bien Hay que intentar Ese tipo de jugadas Aunque se ven Medias aparatosas Créanme que si cae Un gol de esos Híjole Híjole ¿A dónde fue la pelota? Fácil recuperación Del balón Han sido bastante pacientes En la creación Del juego Pero perdieron El balón Quizá por acá Encuentra la oportunidad Todo pelota En la barrida Daniel Vaz El árbitro central Adiciona dos minutos más Diago Aspas Parecía que Estaba limitado Si fue fuera de lugar Ni chequé Pero en fin Está por acabarse Lo que es el primer tiempo Y no hay forma De sacársela Sergi Gómez Y bueno señores Vamos a darle rápidamente Lo que es el segundo tiempo Tremendo golazo En el primero Esperemos tratar De sacar un golecillo Similar Sinceramente Ese gol me motivó Pero Hay que decirlo Que no podemos llegar No podemos hacer una buena jugada Estamos jugando En el nivel más alto Y sí que me está costando Hacer los goles Daniel Vaz Bien Hay que abrir juego Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Nos comimos Esa jugada Completamente Híjole Nos hicieron Como quisieron Pero en fin Hay que darle Hay que darle Este ya sería El máximo goleador Porque apenas Acaba de entrar Y ha hecho su golito Logran empatar Está en sorpresa Ni hablarnos Comimos toda esa jugada Hay que Hay que quitar Ese mal sabor De boca Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Se quedó Sin recursos Ha llegado Muy bien A cortar ese juego Y a quedarse Con el balón Transporta la pelota A zona de ataque Desde ahí Uy Era complicado Y bueno ¿Qué esperaba Mario Si se pega Desde otra ciudad Casi? Hay que intentarlo Hay que intentarlo Por lo menos Cerquita de los palos Aquí puede haber Una oportunidad Pésima ejecución En el traslado Y el balón Que se va Pion Pion Existo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota No pasa nada La pelota Se va Ahí está Tapa con enorme Precisión Se van acercando Viene una oportunidad Clara Este puede ser El de la ventaja Abraza Híjole Se lo quise poner de lujo En vez de tirar Y eso no No puede ser así Otra pelota Que completa Un compañero Andado efectivo Se le escapa La pelota Después de la entrada Esa pelota Por afuera Es peligrosa Aplausos Manos Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Sin problema La bolcha Para el arquero Tranquilo Y después de la entrada La pelota lateral Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Hay que aprovechar Esos 20 minutos Porque no quiero Quedar en parte Yo no sé qué intento Discuta Mario Pero para mí Estaba adelantado Estaba adelantado Y la posibilidad Vamos rápido 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 Bien, vamos Se viene un jugador De refresco A la cancha Pablo Hernández Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y su estiro de esquina La pelota Pegada En uno de los del fondo No quedamos El córner Y el arquero Que vete el puño Con esta parada Todavía hay partido Abre el juego Abre el juego Entre zona de peligro Se le escapa De la chimbomba Quedan 15 minutos En este partido Uh, peligro Peligro Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Le pega Le pega La 15 Con lo que Lo definió bien Hay que felicitar A Fernando Porque eligió Creo que está más cerca Que Que nos metan gol Y se viene un cambio Hernández Entra el jugador Y quizás tenga una Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Así como viene El partido Será un final Delirante Le pega fuerte Arriba A jugar el fútbol Con las manos Pablo Hernández Ah, porque ese pasecito Si le dejé presionado No Dicen que el que perdona Pierde y Híjole Estamos haciendo Todo lo posible Por perder ¡Epa! Este es buena ¡Ojo, Caristo! Y la pelota Que sale Disparada Diago Aspas ¡Qué buen pase iba a ser! Vamos a esperar Por la decisión Del árbitro ¡Viva, viva, viva! Infernal carrera Con la pelota al pie Es falta Y será Tiro libre A ver, vamos a ver Si no Pero Va a ser Yo soy malo Para los tiros Si no se viene Un tiro libre Una zona de peligro A ver Definitivamente Esa jugada Se desperdició ahí Gustavo Cabral Gustavo Cabral Se abre camino Sin problemas Le sacan el balón Y se escapa No, 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 no Y bueno señores Este partido Terminó en empate Desgraciadamente Vamos a darle empate Porque creo que así es En la liga española Señor Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye